Yo vengo presentándote la zumba, que ya sé que te vamos a dar la posición. Zumba, tu ayer bajo la zumba, yo quiero la zumba, no vayas en la zumba. Ahora. Vente. 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 Quero squared. 2 3 4 4 5 5 6 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 21 21 23 23 23 24 25 25 25 24 25 25 25 26 25 26 25 25 Venga, se va. Respira. Suelito. Estúpulos, se ahí. Vamos, suelo. Ahora. Tres Vete Cuatro Tres Baja los brazos Tres Fíjate Nueve Paras Nueve Tres 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 Tres